Me parece que es una experiencia muy buena, es una oportunidad para la gente como nosotros que en mi caso se den compras por ver los equipos trabajando, que quizá en el día a día eso se pierde porque obviamente no estamos donde se encuentra la operación. Así que creo que uno puede tener contacto con los equipos y eso le da facilidad para el día de mañana poder ofrecerlo a la gente de los míticos o operaciones de acuerdo a la necesidad que surja. Creo que puede tener alguna utilidad dentro de la base, sobre todo para la parte de las reparaciones de los equipos nuestros. Gracias.